Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video. Como ya ustedes vieron en el título, les vengo a mostrar 14 funciones que yo nunca o casi nunca utilizo en mi dispositivo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Muchas de estas funciones quizás serán útiles para ustedes, pero yo tengo las razones por las cuales no las utilizo. Aunque algunas son muy importantes, pero en mi caso yo no las utilizo. Voy a empezar con una que es bastante sencillo y es tiempo de pantalla. Esta función es muy, muy importante porque te da mucha información específicamente qué tiempo tú duras utilizando tu dispositivo. También tenemos funciones como, por ejemplo, poder bloquear las aplicaciones dependiendo del uso que tú le des. Le puedes poner un tiempo en específico o un horario en específico para que se bloqueen esas aplicaciones. Mayormente esta función es especial para nuestros niños, que nosotros le podemos poner un tiempo para que su dispositivo se bloquee y no puedan utilizar las aplicaciones. Esta función, aunque tiene muchas cosas positivas, yo no la utilizo en mi iPhone, ya que para mí no es necesario tener esas funciones encendidas. Otra cosa que no utilizo en mi dispositivo es distancia de pantalla. Esta función es muy importante porque te ayuda a cuidar la salud de tus ojos, especialmente en los dispositivos de nuestros niños. Lo que hace esta función es que cuando nosotros tenemos nuestro dispositivo muy cerca en la pantalla por un periodo prolongado de tiempo, el dispositivo se va a bloquear hasta que tú alejes el dispositivo de tu cara. Otra cosa que yo nunca utilizo en mi dispositivo, aunque es muy importante para muchas personas, es el modo oscuro. Por alguna razón, cuando yo estoy leyendo de noche y tengo el modo oscuro, los ojos me molestan. O sea, como el blanco y el negro me molestan en los ojos y por eso tengo que tenerlo apagado. Aunque es una función muy buena, yo no la utilizo en mi dispositivo por esas razones, porque me molesta en los ojos. Yo soy una persona sensible a la luz, pero se supone que si tú tienes el modo oscuro encendido en tu dispositivo, te ayude un poquito con lo que es la luz de la pantalla del iPhone. Ustedes pueden ver, se ve como un poquito azul, aunque es clara, se ve un poquito azul. Otra cosa que no utilizo en mi dispositivo, aunque debería, es los tonos reales o el True Zone. Esta función te permite quitar lo que es el azul o el brillo saturado de la pantalla para que no te moleste en los ojos. Pero a mí no me molesta este brillo de la pantalla, por eso no utilizo lo que es el modo oscuro. Y también lo que es los tonos reales. También no es bueno cuando tú editas muchas fotos y video en tu dispositivo, porque tú no vas a ver los tonos realmente como son en esas fotos y en esos videos. Yo sé que hay muchas personas que utilizan esta función. Si nos vamos aquí a accesibilidad, nos vamos a toque, lo que es el toque lateral. Aquí tenemos muchas cosas que nosotros podemos hacer con nuestro dispositivo. Como ven, tenemos todas estas funciones que podemos utilizar solamente dándole dos toques en la parte de atrás a nuestro dispositivo. Yo casi nunca he utilizado esta función porque no configuro tanto mi dispositivo. O sea, no le hago tantas cosas como yo estoy cambiando de un dispositivo a otro a cada rato. Entonces, por eso no utilizo esta función. Otra función que no recuerdo la última vez que yo la utilicé y es Assistant Touch. Aquí tenemos muchas cosas que nosotros podemos hacer o configurar en nuestro dispositivo para poder utilizarlo, pero yo no lo utilizo. O sea, esas funciones para mí no son importantes, por eso siempre está apagado. No recuerdo la última vez como le dije que utilicé esta función, por lo cual siempre estará apagada en mi dispositivo. Lo que le voy a decir a continuación es un poquito controversial, pero yo no utilizo Siri. Es muy poca la vez que yo utilizo Siri para preguntarle cualquier cosa. Yo uso más lo que es el dictado, aunque tiene que ver un poquito con Siri, pero no uso Siri prácticamente nunca porque muchas veces no te da la respuesta que tú estás buscando y no me parece tan conveniente utilizar Siri. Por eso es que yo la tengo encendido. Como pueden ver, está encendido, pero no la utilizo casi nunca. Incluso en mi dispositivo principal. Este es el iPhone 14 Pro más, pero yo no utilizo Siri prácticamente nunca. Déjame saber aquí debajo en los comentarios cuáles de estas funciones que yo he mencionado, como por ejemplo el modo oscuro. Yo sé que es una función muy importante para muchas personas y también lo que es el uso de Siri. Déjame saber aquí debajo en los comentarios si tú lo utilizas. La siguiente función que nunca utilizo en mi dispositivo es el ahorro de batería, ahorrar batería. Nunca utilizo esta función en mi iPhone, ya que la forma en la cual yo uso mi dispositivo, aunque lo uso bastante, me dura el día entero y nunca tengo necesidad o nunca he tenido la necesidad de poner mi dispositivo en el modo ahorro de batería. Por eso no utilizo esta función. Aunque es para muchas personas importante, yo no la utilizo. Y nos vamos aquí a privacidad. Vámonos hasta abajo donde dice reporte de aplicaciones. Esta función, aunque te da mucha información que tú quizás necesitas saber de tu dispositivo o de las aplicaciones un poquito teniendo que ver con la seguridad, yo no utilizo esta función porque prácticamente no le veo tanto el beneficio a esta función. Aunque es buena, pero para mí no es necesario tener esta función encendida por la cual siempre está apagada en todos mis dispositivos. Si nos vamos al apartado de iCloud, aquí hay algunas opciones que yo no utilizo. Como por ejemplo, vámonos a buscar por aquí donde está la opción esta. Esta opción que ustedes pueden ver, retransmisión de privacidad. Yo no utilizo esta función, ya que cuando salió al principio, yo tuve muchos problemas con mi dispositivo que nunca se quería conectar a internet. Aunque es una función que le agrega una capa más de seguridad a tu dispositivo, yo no la utilizo ya que siempre tengo un VPN. Yo uso un VPN para protegerme cuando estoy navegando por internet. Por eso esta función la tengo desactivada en mi dispositivo. La siguiente función que no utilizo es compartir álbum con algunas personas. Ustedes pueden ver aquí, nosotros podemos compartir lo que es un álbum en específico con alguien para tener algunos recuerdos de algunos sitios donde nosotros vamos o donde con algunas personas que nosotros estamos. Esta función es para poder compartir fotos y videos con esa persona, pero yo no la utilizo. La utilicé hace como un año atrás cuando salió, pero después de ahí ya no la he vuelto a utilizar más. Vamos a pasar a las cámaras donde hay algunos modos que yo nunca utilizo. Vamos a entrar aquí y es la cámara lenta. Para mí no es importante grabar video en cámara lenta, así que casi nunca la utilizo. No recuerdo la última vez que utilicé este modo en mi dispositivo. Aunque siempre yo estoy grabando video, lo que es la cámara lenta, yo no la utilizo. También lo que es el modo panorama. Vamos a entrar aquí, el modo panorama. Yo no utilizo este modo. Yo creo que lo he utilizado como dos o tres veces. Creo que tengo tres fotos en modo panorama. Aunque tú puedes tomar fotos muy cool con esa función, yo no utilizo este modo. Y para terminar con las cámaras, el modo acción. Yo no utilizo este modo casi nunca porque mis videos son estáticos. Yo no hago video como moviéndome mucho. Yo no hago cosas así. Por eso casi nunca para mí es necesario utilizar lo que es el modo acción. Aunque tú puedes tener videos sumamente interesantes con este modo, yo no lo utilizo. Así que esas son las cosas que yo o las funciones, funciones que yo no utilizo casi nunca en mi dispositivo. Déjame saber aquí debajo en los comentarios cuáles de estas funciones tú utilizas y cuáles no utilizas. También déjame saber aquí debajo en los comentarios si quieres ver un video de las cosas que yo más utilizo en mi dispositivo en el día a día. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.